Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo el maravilloso mundo de la panda del ladrillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues bueno, mi llegada, mi llegada a mis estudios centrales de la panda del ladrillo después de tres meses, porque bueno, entre el calor que hace aquí cuando grabo luego tuve, por lo que todos ya sabemos, el virus este que anda pululando por el planeta planetario y luego pues ya vacaciones, descanso Sí que he subido contenido a las redes sociales no podía subir contenido como normalmente hago en donde estaba pues el internet iba un poco todavía a pedale todo lo que he estado haciendo respecto a temas de Lego, de cosas que me llevé porque luego allí igual la paquetería nefasto, llega todo con problemas y me llevé productos que pues había comprado aquí en la Lego Store, en la web y en tiendas todo lo he subido a las redes sociales como he dicho si no lo habéis visto porque no llegaban las notificaciones porque YouTube va por libre os dejo pues para que echéis un vistazo todo lo que he subido respecto a Hot Wheels, respecto a Lego y pues todas esas cosillas no lo he pasado pipa, eso sí, haciendo fotos al aire libre que es como pues que me disfruto haciéndolas que también os las voy a enseñar al final del vídeo las he pasado canutas porque hacía muchísimo calor es que si no, no, no puedes hacer nada y hoy os voy a enseñar unas compras que hice nada más llegar a Madrid estos días fue lo primero que hice que pues visité la Lego Store estuve comprando varias cosillas y bueno, alguna cosa más que no es de Lego que es de Hot Wheels que también mola mucho que seguro que os va a gustar así que si queréis ver pues qué cosillas he comprado pues ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? dentro vídeo y pues nada, que volvemos no he estado muy centrada en las novedades en las cosas actuales que iban saliendo simplemente me he dedicado a disfrutar con lo que yo había comprado y pues con las fotos de las minifiguras de los Mappet de Bricky un poco he estado disfrutando y pues pasándomelo bien con lo que es mi colección de Lego entonces estoy un poco desubicada con las actualizaciones aunque ya me estoy poniendo al día y he de deciros que no hay muchas cosas que me llamen la atención pero sí que, bueno, el otro día cuando fui a la Lego Store estuve echando un vistazo a ver qué podía haber que me pudiera interesar y coleccionar evidentemente a lo primero que fui fue a por las nuevas minifiguras a la nueva colección de minifiguras a los sobres que me interesan aunque no es, digamos, una colección de licencia como los Mappet, como pueden ser las de DC simplemente pues son las de Lego hay minifiguras muy buenas me gustan prácticamente casi todas y bueno, pues aquí os voy a enseñar que compré cuatro sobres que no he abierto y que tengo muchísimas ganas de abrir o sea, estoy deseando de abrirlas tienen minifiguras para mi gusto muy buenas que me van a servir pues para hacer muchísimos dioramas grandes accesorios las voy a abrir también al final del vídeo para que las veáis no las he palpado porque bueno, las tenía repetidas y vamos a ver pues qué minifiguras son de estas hay unas cuantas que me gustaría cogerlas repetidas eso es lo bueno de los sobres este árbol que no tenía ni idea de que salía en agosto o en septiembre y lo vi tenía muchas ganas de tener un árbol de navidad de Lego de hecho tengo alguno pero son pequeñitos cuando vi este pues dije me lo llevo ¿sabes? este era solo había dos cajas me llevé esta supongo que será fácil de conseguir pero yo me lo llevé por si acaso porque luego estas cosas cuando se van acercando pues lo que son fechas son sets que se quedan descatalogados y aproveché que estaba por allí y dije pues me lo llevo ¿para qué lo voy a pedir en la web? que luego pues como la última vez llega un poco pues de aquella manera y si no es una compra grande pues a lo mejor no me merece la pena este evidentemente lo abriré cuando llegue la fecha está clarísimo haré un custom con piezas que yo tengo porque le veo un poquito sorsainas y le pondré lucecitas y cosas de esas para que pues luzca más lo que no he leído es las dimensiones que tiene lo pone por ahí lo pone en la web supongo que no será muy grande pero aquí lo tengo que si os gusta este tipo de cosas de decoración de navidad de lego pues lo recomiendo porque pues mola y que fue otra cosa que traje también que esta no es de lego pero cuando la vi dije bueno esta se tiene que venir para la colección de Hot Wheels que es un master track de Skeletor de los masters del universo solo quedaba esta o sea no había más no sé si han estado todo el verano ahí expuestas pero llegué y dije esta tiene que venirse para la colección y estoy pendiente con el de Darth Vader que ese sí que lo tenía hasta en la sopa y que ya digo bueno pues lo dejo para el final y al final pues como siempre me pasa con Lego creo que me he quedado sin él pero mirad aquí tengo los cuatro sobrecitos mirad este es el sobrecito de las minifiguras nuevas de la serie 23 y vamos a abrir a ver cuáles son las que me han tocado este es el catálogo y mirad que grandes minifiguras hay aquí que me encantan y bueno pues me ha tocado esta de aquí que supongo que será esta que bueno voy a armarla y os la enseño aquí tenéis la primera minifigura que me parece guay porque esta cara pues no la tenía que es como una cara enfadada y me gustaría pues conseguirla repetida es de mediana estatura y algo que me ha gustado es que viene esta piececita simulando como si fuera un caballo como bueno aquí simulando un juguete y algo que también me ha molado mogollón ha sido bueno que viene con un casco gris aquí lo tenéis que hasta ahora no tenía ningún casco gris y pues bueno pues algo diferente por si pues puedo hacer un una minifigura de classic space de color gris como estoy haciendo la morada que es difícil me está costando es una minifigura que tiene doble facción y esta es de las típicas que te puede tocar un montón de ellas pues para hacer tu propio yo que sé ejército aquí tenéis el escudo aquí y bueno pues también viene con las espadas vamos al siguiente sobre esta es la siguiente minifigura que me ha tocado que era una de las que pues me gustaría que me tocara es el barquito está muy simpático me gusta el traje de pues el capitán está bastante bueno mirad y lo que es la cara del capitán pues también solo tiene una facción y el gorro y bueno pues es una minifigura que también está muy bien mirad el traje y la cara está muy guay pues para hacer nuestros dioramas cuando los queramos hacer mirad el barquito está chulo vamos a ver cuál es la siguiente minifigura que me ha tocado porque es una serie que me mola bastante y vamos con los siguientes sobres esta es otra de las minifiguras que me ha tocado que no es una minifigura que a mí personalmente pues me interese pero está bastante bien es una minifigura que pues bueno que es interesante solo que pues para las cosas que yo suelo hacer pues no digamos no es una de mi debilidad de minifiguras pero mirad el traje mirad la facción de la cara este si tiene lo que son dos caras el detalle este del traje el traje está muy bien y lo que sería el sombrero y bueno serviría también para hacer como adorno navideño yo creo más o bien vamos a ver cuál es la siguiente minifigura esta es otra minifigura que es de las que yo quería que es el disfraz de muñeco de nieve o muñeco de nieve mirad la cara que tiene está muy guay ahí con los detalles de que se está helando con la bufanda el traje está muy bonito mirad aunque no tenga mucho detalle pues no tiene muchas impresiones pero es una minifigura que está muy guay y luego tiene pues la versión de lo que sería ponerle el gorro que está muy muy chulo esto de la zanahoria no es una pieza de zanahoria común es esta que para mí es nueva y podemos ponerle bien así el sombrero y ya tendríamos el disfraz o el muñeco de nieve que viene muy bien para el invierno esta minifigura me gustaría cogerla repetida una más y bueno yo creo que no voy a tener crema mira bien está chula está chula está repetida y luego os voy a enseñar cuáles me gustaría coger más de una por ejemplo esta minifigura está muy bien también por los bastoncitos el accesorio del bastoncillo está bastante genial y para lo que es temas de navidades estaría muy guay pues bueno por lo menos un par de minifiguras así o no sé si saldría mejor comprar la pieza aparte en estas webs que todos conocemos no sé ya veré pero está muy guay este accesorio la minifigura pues bueno es una minifigura normalita tampoco es muy para ya digamos tirar cohetes el reno este quiere unos cuantos este sí que quiere unos cuantos para hacer las cosas de navidad el diagrama de navidad el elfo o la elfa este está muy guay también viene muy bien también unos cuantos pues para customizarlos y también para tenerlos en navidad el robot de este caja simulado pues digamos que no no me interesa mucho pero bueno si me toca pues bienvenido sea el de las palomitas este está este está este está que se sale también me gustaría conseguir cuantos para tenerlos pues no sé para tenerlo el lobo también me gustaría tenerlo el pavo el pavo está también simpático y bueno este es el típico minifigura que bueno he visto alguna vez el dragón pero que tampoco digamos que me interesa mucho y me parece una gran colección con minifiguras interesantes para lo que se viene pues para el invierno y para estas navidades que y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este juego me engancha muchísimo. Estoy súper contenta y de vez en cuando subiré alguna cosilla. No juegos y cosas de esas, pero sí que hago una fotillo, alguna historia. Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Desde la última vez jugaba a Minecraft. Es impresionante lo bonito que es el juego. Y bueno, pues de vez en cuando subo alguna fotillo o así a las redes sociales. Pues para que veáis un poco cómo voy haciendo, cómo voy construyendo mi casa medianamente como puedo. Hasta aquí mi video de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Que ya he vuelto, que voy a empezar a subir videos. Y vamos a ver qué cosillas se vienen al canal. Que vayan viniendo de cosillas de Lego que me puedan interesar. Todas esas cosillas. Un saludo y hasta un próximo video. Adiós.